Salvador Di Stéfano, economista y analista financiero. Salvador, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, un placer hablar con usted, Salvador. A ver, le quiero hacer una pregunta para que me ayude a entender, para que me ayude a pensar. Economía real versus economía financiera. ¿Por qué una está tan mal, según mi opinión, y la otra está que vuela por los aires? Es muy sencillo. Bueno, usted anteriormente tenía un gobierno que tenía déficit fiscal, o sea, gastaba más de lo que ingresaba. Con lo cual, si usted a ese gobierno le prestaba plata, era muy probable que ese gobierno a usted lo estafara. Porque ese gobierno gastaba más de lo que ingresaba y emitía dinero sin respaldo para financiar ese déficit. Por otro lado, ese mismo gobierno gastaba más de lo que ingresaba porque le regalaba al conjunto de los argentinos la energía eléctrica, el gas y el combustible. Usted en su casa no le puede regalar a sus hijos un montón de cosas si realmente usted la plata no la gana. Si usted la plata la pide prestada y la regala a sus hijos sin ningún fin de productividad, competitividad ni posibilidad de recuperarla, sus hijos lo van a amar. Pero cuando se den cuenta, digamos, que usted malgastó la plata de la familia, la va a pasar mal. Entonces, en ese escenario, los bonos, aquellos que habíamos comprado bonos argentinos y de buena fe le habíamos prestado al Estado, veíamos que habíamos comprado un bono a 100 y el bono valía 22. Claro. No le estoy contando una narrativa que me la contaron. No, no, absolutamente. Bien, me pasó a mí. Bien. Usted ahora viene a un gobierno que lo primero que dice es señores, vamos a tener subtravo y fiscal. En primer lugar. En segundo lugar, no se emite más. Y en tercer lugar, voy a honrar la deuda. Si usted tiene comprada deuda de ese gobierno, ¿qué le parece a usted? Le estaría recontrafeliz. ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente usted de esa forma va a cobrar lo que en su momento le prestó, que es lo que me pasa a mí. Yo, digamos, le había prestado dinero al gobierno de Macri, valían mis bonos 100 dólares, después me agarró Alberto Fernández, me embudinó porque, digamos, me cambió el bono, me reestructuró la deuda, ese bono de 100 pasó a valer 22 y hoy está valiendo cerca de 60, con lo cual estoy lejos de recuperar la que perdí, pero contento porque todos los meses veo que el Estado, digamos, sus ingresos son más elevados que sus gastos y tengo la esperanza de que algún día me lo pague. Bien. ¿Se entiende por qué la economía financiera está más contenta? Claro, porque hay mucha más certidumbre, ¿entiendo bien? Hay mucha más certidumbre y el hecho de que a mí me paguen me da ganas de prestarle más. Claro. Como el gobierno no tiene ganas de seguir endeudándose, yo si quiero prestar más plata se la voy a prestar a una empresa privada y esa empresa privada me va a tener que mostrar un proyecto y ese proyecto seguramente va a meritar que contrate personal y va a haber más empleo. Bien. Los empleados que ya trabajan en esa empresa van a estar mejor, entonces es una secuencia que se va ayudando con el tiempo. Ahora, le contesto la segunda parte que usted me preguntó. Bien. Usted durante todo el gobierno del kirchnerismo vivió en el país de las maravillas, o sea, y en el país de la fantasía. Bien. Usted consumía una luz, una energía eléctrica que, en verdad, usted pagaba muy poco. Usted pagaba muy poco del gas y muy poco de combustible. Entonces usted estaba subsidiado, usted y yo, todos los argentinos, estábamos subsidiados y bueno. Durante tantos años vivimos en un mundo de mentiras que no la creíamos, parecía que eso era una realidad. Entonces hoy, de golpe, de la noche a la mañana, viene una persona que dice, no podemos seguir viviendo en la mentira, porque si seguimos viviendo en la mentira, vamos a hacer una fábrica de pobres. Fíjese usted que en Brasil pagan la energía eléctrica lo que vale y la gente, digamos, no pasa nada. En Uruguay, usted va a Uruguay y paga la electricidad lo que vale y la gente vive normal, vive bien, vive todo. Entonces, en verdad, usted está viviendo un proceso de sinceramiento, digamos, en la economía real y bueno, en lo que es la economía financiera, bueno, parecería que hay un orden que indica que no se van a violar más contratos. Bien, estamos hablando con Salvador Di Stefano, economista y analista financiero. ¿Qué ve en el corto plazo en la economía real, según su experiencia? En la economía real creo que nosotros estamos haciendo una L, caímos y vamos a estar planchados por un buen tiempo, porque esta economía, usted la economía la tiene que dividir en dos. Usted tiene la economía del sector público y la economía del sector privado. La economía del sector público, usted está haciendo un ajuste, así que el consumo público está cayendo. Usted no puede esperar del sector público crecimiento cuando usted está en un proceso de ajuste. El sector privado, durante años, digamos, vivió por encima de sus posibilidades. ¿Pero qué hicieron los argentinos con sus ahorros? Ahorraron dólares. ¿Cuánto tienen ahorrado los argentinos? 200 mil millones de dólares. Esos ahorros están en manos de los argentinos y los argentinos han decidido no invertirlos. Entonces, si usted tiene ahorro y no lo invierte, no puede tener más actividad. Entonces, hoy el sector público está haciendo lo que tiene que hacer y el sector privado no está decidido a invertir. En la medida que el sector privado no se decide invertir, usted va a seguir con la caída de actividad económica. Y el sector privado se dedica a invertir, usted va a tener una recuperación económica. Yo veo que la gente todavía está exorcizada por el kirchnerismo, digamos, no se ha sacado el kirchnerismo de adentro. Todavía la gente me pregunta cuándo va a aumentar el dólar y ahora no va a aumentar más. Porque, en verdad, si usted tiene un presupuesto equilibrado y no emite pesos, no tiene por qué aumentar el dólar. Bien. Entonces, lo que usted tiene que cambiar es la forma de, digamos, ahorrar. Usted tiene que cambiar la forma de manejarse, tiene que cambiar la forma de todo. Salvador. Este es un cambio de manera económica. Antes que se me vaya de ahí, haciéndole la última y apelando a su experiencia, digo, yo soy una persona muy analógica con las finanzas. El plazo fijo no va más, el dólar, ¿en qué hay que invertir? ¿Cómo el plazo fijo no va más? ¿Quién le dijo a usted que el plazo fijo no va más? No sé, digo que las tasas están muy bajas, que no rinde más o rinde menos, al menos. Y existe el plazo... Usted tiene que venir a mi oficina más seguido. Pero con todo gusto. Pero el plazo fijo UBA es una muy buena opción. Hasta 5 millones usted puede hacer un plazo fijo que ajusta por inflación y le paga un 1% adicional de tasa. Bien. Y el plazo fijo UBA, si yo lo proyecto un año, a usted le va a estar dando un 122%. Y si usted hubiese venido a mi oficina hace un año atrás, hoy tendría una rentabilidad del 290%. Entonces el plazo fijo UBA es una muy buena alternativa de inversión. Si el gobierno, tal como yo lo dije anticipadamente, sigue teniendo ingresos más elevados que los gastos, quiere decir que va a honrar la deuda. Con lo cual usted tendría que comprar deuda del Estado. Puede comprar deuda del Estado en pesos que ajusta por inflación, puede comprar deuda del Estado en dólares, como usted mejor quiera. Salvador... Yo le recomendaría una cosa. No se quede con dólares, trate de quedarse con pesos, y en la medida de lo posible trate de comprarse cosas. Por ejemplo, propiedades, digamos, un terreno, algo que le pueda llegar a ser productivo, un local comercial y lo alquila. O sea, usted la escritura no lo va a defraudar nunca. Y hoy en la Argentina las propiedades están en términos históricos en precios muy, pero muy bajos. Salvador, le agradezco muchísimo la comunicación, sé que viene conduciendo y lo voy a ir a visitar, si me permite, a su oficina, porque soy un hueso duro de roer. Mire, digamos, si viene a mi oficina no va a ser un hueso duro de roer, porque si viene va a ganar plata, y cuando gana plata la gente se pone feliz y contenta. Así que para mí va a ser un gusto. Con todo gusto, Salvador. Le agradezco muchísimo la comunicación. Dale, chau, chau. Abrazo. Salvador Di Stefano, economista y analista financiero.